Hola, en esta presentación vamos a continuar con la presentación anterior en la que se explicaba cómo realizar el control remoto del robot Viped utilizando el acelerómetro con el módulo Bluetooth Love Energy HM10. ¿De acuerdo? Esta es la segunda presentación en la que nos centraremos principalmente en conocer el uso del componente de Bluetooth Love Energy en Zunkabble X y también crearemos lo que será la interfaz para la conexión y desconexión de un dispositivo Bluetooth Love Energy que en principio lógicamente va a ser el robot Viped. ¿De acuerdo? Dentro de esto implementaremos varias funcionalidades como por ejemplo la búsqueda de posibles dispositivos a los que queremos conectarnos, la conexión de este dispositivo, la desconexión y también una opción para poder guardar la configuración a la que nos hemos conectado y la posterior reconexión automática cuando cerremos la aplicación o cambiemos incluso de pantallas entre las diferentes pantallas de la aplicación. Bien, mirad, la aplicación que os propongo hacer por el momento es así de simple, tenemos un botón Tab Navigator con dos ventanas, con dos pantallas, perdón, una que sería la principal que es la que veis a la izquierda y otra que sería de ajustes. Además en medio tiene un botón que es la que saltaría a una tercera ventana que sería la que realizaremos el control del robot. ¿De acuerdo? Por el momento lo único que nos interesa es que pulsando alguno de los dos botones de abajo conmutaremos entre principal y ajustes y estando en la pantalla principal si pulsamos el botón de en medio lo que haremos será ir a la pantalla de robot y mediante el botón con la flecha hacia la izquierda que veis ahí volveríamos a la pantalla principal. ¿De acuerdo? En la pantalla de ajustes como ahora a continuación veremos tendremos que incorporar una serie de elementos que son los que nos van a ayudar a encontrar los dispositivos a poder conectarnos o desconectarnos. Vale, pero previamente a eso vamos a mencionar aquí tenéis la jerarquía que tiene que tener el botón Tab Navigator con las dos pantallas principal y ajustes y por otro lado separado estaría la pantalla de robot. Y además tenemos que incluir en nuestra aplicación por el momento un temporizador que lo vamos a utilizar para generar una pequeña espera en la reconexión cuando queramos conectarnos automáticamente una alarma que se mostrará en caso de que no podamos conectarnos y le preguntaremos al usuario si queremos mantener la configuración o no y por otro lado necesitamos el componente Bluetooth Love Energy que es el componente fundamental para poder implementar todas estas utilidades de buscar, conectar, desconectar y demás. Bien, la pantalla principal es muy simple, necesita simplemente de un botón como veis ahí, ponéis el nombre control del robot o lo que queráis, el botón se llama BTN Robot y en este botón, el código asociado a este botón cuando hacemos clic es simplemente navegar a la pantalla robot. En la pantalla ajuste tenemos varios componentes como podéis apreciar, por un lado tenemos la fila superior de todo que la utilizaremos para mostrar qué dispositivo nos hemos conectado, también si queremos escanear dispositivos o si nos queremos desconectar del dispositivo que estamos actualmente conectados. ¿De acuerdo? Se trata de un componente fila, un contenedor fila en el que contiene una botón, otro una etiqueta y en este caso otro botón. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos un componente columna en el que incluye, por un lado, una lista de dispositivos o vamos a mostrar una lista de dispositivos. Por otro lado vamos a tener un indicador de actividad que a priori en principio estará oculto y que por tanto no veremos. Este indicador es conveniente para cuando estemos escaneando los diferentes dispositivos para mostrar que se trata de un proceso que puede llevar un tiempo y que por tanto está ocupada la aplicación tratando de escanear los diferentes dispositivos. Y por último tenemos una etiqueta en la que simplemente mostraremos en caso de que sea necesario algún error de conexión o algún error de la búsqueda o lo que sea y que por el momento, aunque no la veis en la interfaz, está ahí, está visible, simplemente que como tiene el texto vacío no se muestra. En el momento que pongamos algún texto se mostrará el texto correspondiente. Bien, mirad, en la pantalla de ajustes necesitaremos implementar el siguiente código. Por un lado vamos a crear una variable que le he llamado robot y que va a ser una variable del tipo almacenada, stored, tal y como veis ahí. Esta variable nos va a permitir saber cuál es el nombre del dispositivo del robot al que nos queremos conectar para su posterior uso. ¿De acuerdo? Por defecto la primera vez de todas que la utilicemos será una variable que no exista, no esté almacenada y su valor es nul, ¿vale? Pero en el momento que le asignemos cualquier otro valor podremos leer su información, ¿vale? Si queremos borrar un dispositivo lo que haremos será precisamente asignarle de nuevo el valor nul, ¿vale? Pero esto lo veremos. ¿Vale? Mirad, cuando yo presiono al botón de escanear lo primero que tengo que hacer es tratar de buscar dispositivos, ¿vale? Y eso se hace con la función scan del módulo Bluetooth Low Energy. Pero antes de llamar a la función scan, lo que he creado es una función que le he llamado Buscando Dispositivos que simplemente me hace visible e invisible determinados componentes para hacer indicar al usuario de que en este caso está en el modo de búsqueda de dispositivos. Por ejemplo, el indicador de actividad se vuelve visible, mientras que la lista de dispositivos de momento no es visible. Y al mismo tiempo el botón de escanear está deshabilitado, ¿vale? Mientras se está buscando, ¿de acuerdo? Por otro lado tengo también, compruebo en este caso si la variable del robot es nula y en caso de ser nula, pues automáticamente llamo a una función que es desconectar dispositivo en el que realmente llamaré el método disconnect del Bluetooth Low Energy y borraré la información del dispositivo en el que estoy conectado y al mismo tiempo haré que en este caso no esté visible, ¿vale? Para que se oculte, ¿vale? Bien, por otro lado, también cuando estamos escaneando borro cualquier posible error que hubiera previamente y entonces como os decía, llamo a la función o al método scan que es el que realmente hace la búsqueda. Cuando esta búsqueda finaliza, me devolverá una lista de dispositivos en la variable deviceNames, ¿vale? Al mismo tiempo de una información de error, ¿bien? Esto es lo implementado dentro de una función que le he llamado dispositivos encontrados que ahora a continuación os mostraré, en la que le paso el error y la lista con los nombres de los dispositivos. ¿Vale? Bien, la función como os decía es esta de aquí, que tiene dos entradas, el error y la lista con dispositivos, ¿vale? Entonces aquí localmente esas dos entradas que habéis visto anteriormente se llaman error y dispositivos. Por otro lado, he creado una variable, esta no es almacenada, esta es una variable normal en la que se inicializa la primera vez con una lista vacía, porque aquí es donde tendré o almacenaré la lista con los nombres de los diferentes dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es, en este caso, cuando una vez encontrado los dispositivos, lo que hago es justo lo contrario que había hecho antes en la función buscando dispositivos, ahora lo que hago es oculto el indicador de actividad y hago que la lista de dispositivos esté visible y de nuevo ahora ya el botón de escanear volverá a estar habilitado por si quiero volver a buscar nuevos dispositivos, ¿vale? Bien, en principio, si no tengo ningún error y la lista no está vacía, pues entonces lo que haré será, en este caso, voy a forzar, por si acaso la lista la tuviera ocupada, la tuviera ya llena con información, voy a vaciarla, ¿vale? Y entonces recorro la lista de todos los dispositivos, por eso hago un bucle desde 1 hasta la longitud del número de dispositivos incrementando del 1 en 1, de forma que si el dispositivo o el nombre que me aparece en el elemento y correspondiente de este bucle es diferente de nulo, entonces quiere decir que tengo un dispositivo con un nombre que debo insertar a lo que es la variable lista dispositivos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hago en esa instrucción. Por otro lado, una vez he acabado con este bucle, ya tengo en la variable lista dispositivos todos los dispositivos que me hacen falta y eso es lo que voy a mostrar precisamente en ese componente que es del tipo listItem, que es el que me va a mostrar los nombres con los dispositivos y que me va a permitir seleccionar uno de ellos, ¿de acuerdo? En caso de que hubiera habido un error, mostraré ese error en la etiqueta correspondiente. Bien, la función que veis o el código que veis justo a la izquierda cuando hago clic sobre algún ítem de la lista de dispositivos, sucede precisamente eso, cuando yo selecciono de los que he mostrado en la lista cuando selecciono uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hago el clic me devuelve tanto el nombre del ítem que es lo que contiene tanto como su posición. En concreto me interesa el nombre. ¿Por qué? Pues porque hay una función del módulo Bluetooth Love Energy que se llama ConnectDeviceName que con ese nombre que coincide con el nombre que ha encontrado la función scan previa pues tratará de conectarme a ese dispositivo con ese nombre, ¿vale? Si todo ha ido bien no tendré ningún error pero si no tendré algún error y entonces lo que haré será mostrar en este caso la información del error correspondiente y desconectarme del dispositivo por si acaso, ¿vale? Si todo ha ido bien entonces lo que haré será almacenar el nombre del robot o del dispositivo en la variable robot y llamaré la función dispositivo conectado que lo que hace es precisamente mostrar el nombre de este dispositivo justo arriba del todo, ¿vale? Y lo hace visible, ¿vale? En cualquier caso, esté como esté, siempre puedo tratar de pulsar el botón desconectar y ese caso lo que hará será llamar a la función que he descrito anteriormente que sería desconectar dispositivo y además borrará el contenido de la variable robot para que así la próxima vez que quiera conectarme saber si ya tengo una conferencia almacenada o no. Bien, además cuando la pantalla de ajustes abre lo que trata de hacer, ¿vale? Lo que va a tratar de hacer es conectarse automáticamente en el caso de que tuviera alguna configuración guardada en la variable robot, ¿de acuerdo? Y esto lo hace aquí como veis justo en el código de arriba de la izquierda en el que si la variable de robot es diferente de nulo entonces habilito un temporizador, empiezo a funcionar, este temporizador espera tan solo un segundo y lo que hace es en realidad darle tiempo a que se pueda conectar al dispositivo, ¿vale? Entonces una vez este temporizador se activa, lo deshabilito para que no vuelva a ocurrir esto y me conecto a la variable o al dispositivo con el nombre que me dice la variable robot, ¿de acuerdo? Si te he ido correcto, de nuevo pues marco como que ya estoy conectado y si no pues tengo que desconectarme y llamar en este caso a una función que le he llamado error conexión porque en principio el robot o el dispositivo era el que tenía yo almacenado, he tratado de conectarme a él pero no he conseguido conectarme y entonces aquí lo que hago en la función error conexión es mostrar un mensaje en un componente del tipo de alerta en el que voy a notificar al usuario si quiere o no quiere borrar esta configuración, ¿vale? Este componente en sus propiedades avanzadas tiene una opción de generar diferentes botones, una lista con botones, ¿de acuerdo? El primero de los botones que he puesto yo es sí y el segundo es no, ¿de acuerdo? Que si el usuario pulsa, el botón que pulsa es el 1, que es el primero de los botones quiere decir que sí que quiere borrar la configuración y por tanto lo que hago es llamar o hacer que la variable robot valga nulo, ¿de acuerdo? Bien, pues lo siguiente sería lo que es la pantalla del robot, esta es bastante sencilla tan solo contiene en este caso un botón y una etiqueta en la que se mostraría el dispositivo al que queremos conectarnos, ¿de acuerdo? El resto de contenido que tengamos que poner dentro de la pantalla del robot lo explicaré en otra presentación, ¿de acuerdo? De momento con esto sería suficiente. En esta pantalla lo que necesito es de nuevo, tengo la variable robot, tengo por otro lado si hago un clic sobre el botón de atrás tengo que ir a principal, a la pantalla principal y cuando abre, si la variable robot es diferente de nulo, entonces habilito al igual que he hecho antes exactamente igual que antes, habilito el temporizador, me espero un segundo y trato de conectarme a ese robot con ese nombre, es exactamente igual que antes, ¿de acuerdo? Bien, pues en este vídeo os he explicado cómo implementar lo que sería el código de la parte básica para lo que es la configuración del dispositivo Bluetooth y la reconexión automática. Muchas gracias.